Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles los productos de mi nuevo Project Pan. Antes de comenzar quiero recordarles que tengo redes sociales, tengo TikTok e Instagram por si gustan pasar a seguirme. Y también quiero decirles que dos videos anteriores a este, les compartí un videíto como que platicándoles en el momento que yo estaba como que escogiendo los productos para este proyecto, para este nuevo Project Pan. Estaba como que mostrándoles qué productos escogía, cuál no, por qué y todo eso. Así que bueno, si gustan pasar a verlo, también está la verdad es que muy interesante. Y ahí pueden saber el por qué escogí estos productos. Y bueno, como les comentaba, ya ahora sí yo ya escogí los productos oficiales de este Project Pan. Bueno, la verdad es que no siento que sean muchos, no, pero son productos como que básicos que yo sí o sí ocupo. O sea, sí o sí ocupo del diario. Entonces, bueno, metí un poquito de skin care. Ahorita los voy a estar mostrando. Es que no sé ni por dónde comenzar. Ok, voy a comenzar por la máscara de pestañas. De máscara de pestañas en este nuevo proyecto escogí dos. Esta que tenía mucho tiempo ahí conmigo. Esta es de la marca... ¿Qué es el Javí? No, es de la marca Diamond Beauty. Y bueno, esta, déjenme les muestro que de un lado es la máscara de pestañas y del otro lado es un tratamiento desmaquillante para las pestañas. ¡Ay, se rompió! Pero bueno, esto sabe como a qué huele como a... como a aceitito de almendras. Esto la verdad es que todavía trae, pues... Pues producto, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la máscara de pestañas, la verdad es que la ocupé como cuatro o cinco veces máximo. Entonces la guardé, pero hasta ahí. Y creo que sí trae un poquito de producto, chicas, bastante producto. Entonces, esta es una máscara de pestañas que voy a estar metiendo. Se supone que esto es como un tratamiento, el desmaquillante, pues para fortalecer las pestañas y todo. Esto ya les voy a estar contando, ¿no? Luego también metí este... Esta máscara de pestañas que es de la marca Face & Gloss. Es este de chocolate. La verdad es que creo que... Pues no tiene mucho rato conmigo, mucho tiempo conmigo, pero es un producto que a mí no me gusta tanto. Mis expectativas al comprar este producto, la verdad es que eran muy altas. Pero al probarlo, la verdad es que no me gustó tanto. Entonces, igual, este lo ocupé dos o tres veces, lo guardé y hasta ahí quedó. La verdad es que está prácticamente nuevo. Este... Estas máscaras de pestañas. Sale también... Voy a estar ocupando... De base de maquillaje voy a ocupar esta de Mary Kay de la línea Ad Play. Yo según pensaba ocupar... Cuando yo ocupara esta base de maquillaje... Porque quiero decirles que es la última base de maquillaje que me queda. Y no es pretexto para ir a comprar más. Pero estoy muy feliz porque ya puedo comprar más bases de maquillaje. De maquillaje. Entonces, bueno. Esta de la marca de Mary Kay. Esta de Ad Play. Es muy buena. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Me ha acabado como dos... Dos bases de maquillaje. Dos o tres bases de maquillaje me ha acabado. Pero, según yo, esta base me quedaba como que muy oscura. Y la verdad es que no. O sea, me queda ya bien. Según cuando yo la ocupara, me iba a comprar de esta misma línea una base más clara. Como para combinarla que no hubiera tan blanca. Pero creo que queda bastante... O sea, creo que se me ve bien. El día de hoy me la puse. Me la puse. Entonces, bueno. Es esta la que voy a estar ocupando. Esta nueva. O sea... Nueva, chicas. Nueva, nueva, nueva. No crean que hice trampa. No, no, no. Está... Pero vean. Le aprieto. Y ahí... Ahí sale el producto. O sea, esto... Ahí está. Está nueva. La acabo de abrir prácticamente. Bueno, una horita, ¿verdad? Pero ya tengo como... Cuatro días ya ocupando esa base de maquillaje. Pero está prácticamente nueva. También, eh... Un corrector que voy a estar ocupando es este de la... ¡Ay! Es este de la marca de Bisú. Ok. Es este corrector. Vean lo que me queda. Ok. Aquí lo voy a poner para después sacarle captura. Y al final ya saben que yo les muestro con una foto las pruebas. Ok. Me acerqué un poquito más para que ustedes vieran como que más de cerca los productos. Ahorita que estoy viendo este maquillaje. Este maquillaje me lo hice el día de hoy como para hacer, eh... Unos TikToks y todo eso. Pero me acordé que yo antes para hacerles los videos al principio del canal, sí, la verdad es que me producía muchísimo, muchísimo. Pero después dije, pues, puede salir presentable, pero no les voy a dar una cara que no soy como del diario. Entonces, este, pues ya seré como que más naturalita, más como salía del día, más de diario y todo eso. Porque realmente mi canal es como que un diario, ¿saben? De lo que yo ocupo, de lo que me sirve, como muy, muy natural, ¿sale? Entonces, bueno, un paréntesis, nada más. Entonces, cuando me produzco es cuando me gusta sacarme como fotos, como videos para TikTok o cuando salgo a alguna fiesta. Pero bueno, ya. Ahora, voy a seguir con este... con el polvito. El polvo que voy a estar ocupando es este, la marca de Shaeri. Es el polvo de arroz. Ok. Vean. Ahí está, ahí está. Ahí tiene producto. Ya checaron. Y bueno, la verdad es que sí está... Sí está llenito, eh. O sea, vean. Sí tiene... Vean, 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 vean. Ahí se ve como que transparente y que se ve el producto. ¿Ya notaron? O sea, sí, sí, se ve que está llenito. Bueno. ¿Qué más? De blush. De blush. En el video que yo les comentaba, donde les platicaba un poquito de que por qué yo escogí esos productos y todo esto. Les comenté de un... De un blush. Ok. Porque yo según siempre les digo, yo no voy a meter blush, pero me gana. Y la verdad es que no les bajo nada. Pero este en especial ya no trae mucho. O sea, de hecho, ya no trae mucho. Y no es que yo me lo acabara. Me encanta este blush. O sea, todavía queda ahí y todavía queda como una ligerita montañita por ahí. Entonces, es de mis favoritos. Ok. Es de mis favoritos. Pero este no se me cayó a mí. Se le cayó a Valentina. Entonces, pues es lo que quedó. Es lo que quedó. Entonces, es lo que le voy a estar raspando. Yo creo que este sí me lo acabo. O sea, sí me lo acabo. Ya no trae mucho. Ya no trae mucho. Yo creo que sí me lo termino. Vámonos con las cejas. De cejas. Estaba como que indecisa porque tenía tres productos. Uno de Mary Kay, que es un lápiz para cejas que me encanta. Es de mis favoritos. Otro que es de Saison, pero me quedaba muy claro. Bueno, y esta pomada de la marca de Kegel Javid. Ok. Que esta es la pomada Eterna. Porque con poquito, la verdad es que cubre bastante bien. Pigmenta súper bien. Es la que traigo el día de hoy. Entonces, vean. Pues la voy a meter. Sí, la voy a meter. Por ahí me dejaron un comentario que, pues sí, ¿no? Pues para terminármela. Pero, de verdad que esta pomada la he utilizado aquí, pues para darle más usos. Entonces, con poquito, la verdad es que te hace la ceja súper bien. Pigmenta muy bien. Y fíjense, esta sí les voy a decir, tiene bastante tiempo conmigo. Tiene más del año, del año y medio. Y sigue súper bien. No se me ha secado. O sea, es una maravilla. Vean esto. Nada más le raspé y vean esto. O sea, buenísima esta. Entonces, bueno, ahí es como... ¿Sale? Bueno, esta es la que voy a estar ocupando. También para las cejas voy a estar ocupando este gel. De la marca de Yuya. Este, podremos decirle que tiene una cuarta parte. Una... Que lo he utilizado una cuarta parte. ¿Ok? Porque igual, con poquito producto, fija la ceja. Entonces, vean. Este que traigo también el día de hoy. Me gusta mucho porque fija la ceja todo, todo, todo el día. O sea, cualquier pelito, al más mínimo, se fija. Entonces, bueno, esa. De delineadores. Ya saben que me gusta mucho hacer como el delineado y todo esto. Entonces, de delineadores. Ahora voy a estar ocupando este que es de la marca de Mary Kay. Que este es en gel. Como en pomadita. Lo voy a estar ocupando. Es así como trae. Oigan, la verdad es que este... Yo tengo mi párpado graso. Y aunque a veces lo sello, lo preparo y todo eso. Para que no se transfiera a las... Como a mediodía. La verdad es que cuando me pongo este producto hasta acá. Que hago mi delineado hasta el lagrimal. Ya cuando abro y cierro los ojos y todo eso. Se transfiere aquí arriba. Entonces se ve súper mal. Yo lo que hago es que únicamente me hago la colita. Con este producto. Y aparte queda muy bonito. La verdad es que queda muy bonito. Entonces ya la colita ya no se transfiere. Y nada de eso. Ya no pega con el párpado. O sea, ya no. Entonces, bueno. Es este. Ya se los mostré. Así es como viene. Y yo creo que de este no creo terminármelo. Pero yo creo que sí va a tocar. Oigan, y bueno. Hablando de delineadores. Yo la verdad es que les comenté que en este Project Pan. Iba a meter este. Las que me siguen en el Project Pan y todo esto. Sabrán que este de la marca de Natura. La verdad es que no me funcionó. Entonces, no sé. Me chocaba mucho utilizar este delineador. Y según yo lo iba a meter para este nuevo. No tiene caso. O sea, como que no me acomoda. No me acomoda este. Entonces, saben que. Saben para qué lo voy a estar ocupando. Pero de repente a Valentina le hago. O le gusta que le maquille de gatito. Y que le ponga pestañitas dibujadas y todo eso. Para eso. Yo nunca hago ese tipo de cosas con mis maquillajes. No. Nunca. Pero. No me acomodo con esto. Entonces, lo iba a poner. Pero saben que es que. No. En sí. No. Estaba aquí en mi cajita. En mi. Recipiente de maquillajes. Para el nuevo Project Pan. Pero creo que no. Mejor ese ya no. Bueno. De labial. De labial. Voy a estar metiendo un gloss. De la marca de Mary Kay. Que es este. Prácticamente está nuevo. Oigan. Este me encanta mucho. Porque aparte de que tus labios salen muy bonitos. Como muy brillositos. Este. Te va a humectar los labios. Hace algunas semanas. Estuve con los labios. Súper, 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 súper resecos. Y me apliquaba de este. Y hace cuenta que era como un bálsamo. Porque se supone que estos brillitos. Contienen vitamina E. Sí. Contienen vitamina E. Estos brillitos. La verdad se ven muy bonitos los labios. Muy lindos. Pero aparte te los humecta. Y en lo personal me ayudó mucho con la resequedad de los labios. Entonces lo voy a estar metiendo. Este. Está prácticamente nuevo. Y un lápiz que voy a estar metiendo. Lo bueno. Es un lápiz para ojos. Es un delineador para ojos. Que lo voy a estar ocupando como labial. O también pues como delineador. Es este delineador de la marca Essence. Y prácticamente está igual nuevo. Es que. O sea. Yo no ocupo como que un solo producto. Un solo producto. La verdad es que. Sí ocupo de todo un poquito. Y pues de todo un poquito. La verdad es que trata. O sea. Si el maquillaje es muy tardado en terminar. Porque es lo malo el maquillaje. Que es muy tardado en terminar. De poquito en poquito. Que un día ocupo de uno. Un día ocupo del otro. La verdad es que. Pues. Más se tarda en terminarse. Entonces. Bueno. De los delineadores que tengo. Escogí este. Vean. Hasta aquí está. Entonces. Yo creo que este va a ser súper fácil de terminar. Y bueno. Otro producto que estuvo mi anterior. Por ejemplo. No es trampa. Porque si fuera trampa. Yo les digo. ¿Saben qué? Se terminó. Y nada más. Le corto. ¿No? O lo gasto a lo. Entonces. Bueno. Es este contorno. Ok. De la marca de Abon. Es muy difícil que se termine. Porque es muy pigmentado. Es muy bueno. Es muy pigmentado. Entonces. La verdad. Es que. Yo ya quería ocupar uno en polvo. Pero. Pues dije. Ya. O sea. Otro. Y. Ya hasta donde de. Yo creo que en el otro. En este se me termina. Ok. Vean. A ver. Ahí está. Para sacar la fotito. Oigan. Y de fijador. De maquillaje. Voy a estar ocupando. Este. Que es de la marca. De Sanigui. Quiero platicarles súper rápido. Que ahorita. La verdad. Es que. En cuestiones de fijadores. No sé cuál. Bueno. No sabía cuál comprar. Ahorita no sé todavía cuál comprar. Yo según quería el de Mary Kay. Pero ahorita me voy a esperar tantito. Después ya lo voy a comprar. Después de este. Seguro que lo compré. Entonces. Bueno. La verdad. Es que como yo ya no tenía fijadores. Y como a veces. Mi cabello. Mi. Mi maquillaje no me gusta que se me vea tan mate. Y yo ocupo fijadores para que le dé como que ese toque como de brillo. Como que algo natural. Entonces. Dije. Voy a comprar. O sea. Necesito uno urgente. Entonces. Ese día era mercadito por mi casa. Y. Pues dije. Voy a ver. Este. Así que dije. Bueno. Voy a comprarlo. Y la verdad. Es que. No saben. Me dura el maquillaje. Todo. Todo. El día. O sea. El blush. Se ve. Ya está la noche que yo. Me desmaquillo. Muy bueno. La verdad. Este. Este fijador. De maquillaje. De la marca de Sanille. Buenísimo. Ahorita estoy pensando que igual le hago reseña. Porque la verdad es que me sorprendió. Muy económico. Como 40. 50 pesos. Y la verdad es que maquillaje dura todo el día. No te deja como ese aspecto como que muy brilloso en la piel. Entonces. Me gusta muchísimo. Bueno. Hasta ahí va. Ahí está. El agua micelar que voy a estar ocupando. Es. Esta de la marca de Saison. Ok. Como les muestro. Por. Donde. Ahí está. Vean. Ahí está. Yo creo que. Un poquito más de la mitad. Si tiene. Si tiene un poquito más de la mitad. Y. ¿Saben qué? Ahorita la verdad. Es que. Ya me voy a acabar un desmaquillante. El de Level. O sea. Queda poquitito. Ya sería como que. Ay. Ya sería mucho meterlo al Project Pan. Es. Sería. Está súper. Nada le falta. Nada para terminarse. Entonces. Bueno. Ahorita no tengo un desmaquillante. Más que ese. Y. Lo que pretendo ocupar. Es. Algún aceitito para mis pestañas. Yo ocupo aceite. Yo lo hago. Entonces. Este. Un aceitito. Y después. Pues desmaquillarme. Bien los ojos. Las pestañitas. Y después pasármelo. Con. Un algodoncito. Con agua micelar. Y ya. Eso es lo que voy a estar ocupando. Bueno. De ese modo. Voy a estar ocupando. Mi agüita micelar. Luego. Ya. Para terminar. Voy a estar ocupando. Esta. Esta mascarilla. De la marca de Freeman. Que esta. Dice que. Es con. Minerales. Del. Mar. Muerto. La verdad es que. Me encantan las mascarillas. De la marca Freeman. Me gustan. Muchísimo. Son muy buenas. Esta cuando me la quito. Me deja como que. No se como. Que una piel como muy tonificada. Como muy fresca. Como que hasta cierra los poros. Se ve bien bonita. Entonces bueno. De eso la verdad es que. Ya. Raspándole. Raspándole. La verdad. Es que. Vean. Aquí está. Yo creo que me queda. Todo este cachito. Y ya. Sale. Y bueno. Creo que esos fueron todos los productos. Espero que no se me olvide ninguno. Porque. Siempre pasa que uno. Se me olvide. Y después ya les digo. En el. Siguiente video del project. Entonces. Bueno chicas. Ah no. Si es cierto. Esperen. Esperen. Esta. Otra mascarilla. Que es de la marca. De Mary Kay. Es la. Time Wise. La verdad chicas. Es que. Esta. Yo la ocupo una vez a la semana. En mis manos. O sea. Me la pongo en la noche. Es una mascarilla. Que humecta. La piel. O sea. Te super humecta. Dice. Mascarilla humectante. En gel. Efecto renovador. Entonces. Me gusta mucho. La verdad es que. Como me dejan mis manos. Ese lo ocupé como. Un tip. De una. De una consultora de Mary Kay. No recuerdo de quien. Pero la ponía en sus manos. Y al día siguiente. Enjuagaba sus manos. Y sus manos super lisitas. Y super suavecitas. Bueno. Lo mismo pasa con este. Ya. O sea. Ya no lo voy a estar. Ya. De hecho. Ya no me queda mucho. La verdad es que. Que si les he sacado. Buen provecho. Yo creo que me voy a quedar. Como por hasta aquí. Es que. Hasta si. De plano no se ve. Pero bueno. Así. Confían. Confían. Que me queda como por hasta aquí. Sale. Y ya chicas. Así que. Pues bueno. Estos son todos los productos. Que voy a estar utilizando. En mi nuevo proyecto. Deseenme suerte. Y espero que se me terminen. La mayoría. O si no. Todos los productos. Y bueno. Si este video les gustó. No se vayan sin regalarme. Una manita arriba. Si son nuevos o novas. No se vayan sin suscribirse. Y nos estamos viendo. En un siguiente videito. Bye.